En ICTRA estamos viviendo unos años en los que hemos dejado de operar muchas ciáticas gracias a que las resolvemos con tratamientos no quirúrgicos o, en última instancia, empleando cirugías mínimamente invasivas con mucho menor riesgo y mejor recuperación que las técnicas clásicas. La ciática es un dolor que se irradia por la pierna como consecuencia del pinzamiento de una de las raíces nervias que componen el nervio ciático. Este pinzamiento normalmente es consecuencia de un fragmento de disco intervertebral que se desprende ocupando el orificio por el que sale la raíz nerviosa de la columna vertebral. Actualmente, nuestros fisioterapeutas manejan técnicas muy efectivas de distracción o de coaptación intervertebral que relajan la presión del disco ayudando a reducir el volumen de la hernia. También en ICTRA practicamos infiltraciones ecoguiadas con antiinflamatorio y anestésico o con plasmas ricos en factores de crecimiento que desinflaman la hernia disminuyendo su tamaño y así descomprimiendo el nervio. Siempre explicamos a nuestros pacientes que el tiempo va a nuestro favor y si conseguimos que la hernia discal no irrite al nervio, este fragmento de disco que se ha alejado de los vasos sanguíneos que lo nutrían ha de ir deshidratándose y arrugándose hasta reducirse por sí solo. Para los casos que no conseguimos resolver con técnicas no quirúrgicas, actualmente practicamos la cirugía endoscópica que a través de dos pequeñas incisiones en la piel de un centímetro y mediante una cámara de 3 milímetros de grosor podemos acceder a la hernia y extraerla con instrumental igualmente delgado. Y en algunos casos con técnicas de microcirugía en las que a través de una mínima incisión y con un microscopio podemos del mismo modo llegar a encontrar la hernia, extraerla y así liberar al nervio ciático de la compresión que sufría. Son técnicas con muy poco riesgo quirúrgico y con una recuperación rápida y muy satisfactoria. Gracias por ver el video.